Está la programación cultural para esta primavera que acaba de ser presentada en estos momentos en el Ayuntamiento de Albacete, Elena Serrallé, concejal. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, María. Buenos días a tu audiencia. ¿Cómo está? Bueno, vamos a ser privilegiados porque se acaba de dar a conocer en rueda de prensa. Yo ya tengo el programa en mis manos de una primavera cultural. Podríamos decir que viene repleta de buenas, sin duda, una programación extensísima. Sí, así es. Una programación muy pensada, muy programada, bien programada, bien pensada y muy trabajada. Hay un trabajo ingente previo y, bueno, el resultado no puede ser mejor. Estamos muy satisfechos con la programación cultural de primavera. Cuando hablamos de cultura y de la programación cultural que va de los meses de abril a junio, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué vamos a encontrar durante esta programación? Bueno, pues vamos a encontrar una mezcla de todas las disciplinas. Vamos a tener teatro, vamos a tener musical, vamos a tener festival de guitarra, vamos a tener conciertos. Manolo García, Melendi, el Festival de Indomables, teatro en defensa o reivindicando, yendo en contra, mejor dicho, del acoso escolar, una concentración de motos benéficas, la programación en los barrios, los conciertos de la banda, la programación propia del Jardín Botánico, el Día Internacional de la Danza, 29 de abril. Vamos a tener todo eso y mucho más. También incluso programación que hemos incluido en nuestra propia programación de la Feria de Artes Escénicas. Vamos a tener un poquito de todo buscando e intentando satisfacer todas las inquietudes y todos los gustos, todos los públicos y todos los rincones. Bueno, se ha presentado esta mañana, Elena, pero arranca ya. La semana que viene tenemos ya toda la programación activa. Exacto, así es. De hecho, tuvimos que adelantar, porque no nos daba tiempo a presentarla con posterioridad, el ciclo de poesía, que presentamos de manera adelantada y de manera individualizada, que tuvo lugar estos días 19, 20 y 21 de marzo. Y bueno, sí, ya la programación en sí de Primavera Cultural arrancamos la semana que viene, aparte de los espectáculos de la Feria de Artes Escénicas y Musical, los días 9 y 11, el sábado 13, arrancamos con un musical precioso, que es Pluvia, que tendrá lugar en el auditorio. Y creo que nos va a contar una historia que no nos va a dejar indiferentes. No hay que perderse. Qué bonito. Y el jueves 11 de abril, pues en la calle también vamos a encontrar en la calle Ancha, en la puerta de la Filmoteca, en el auditorio, Manolo García, el 20 de abril. Sí, Manolo García siempre muy querido en esta tierra, en Albacete, ¿verdad? Por ese vínculo familiar. Sí, con aquello, exacto. Con aquello, no sé de dónde procede su familia, me suena al Manza, Bonete, toda esta zona. Sí, de la zona. Me suena que él desciende de ahí, no sé si su madre o su padre. Es muy querido aquí, en Albacete, Manolo García. Sí, además él habla y menciona Albacete, o sea que le pasa... Sí, 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 nombra las raíces, eso es importante. Exacto. Es muy importante. Y tenemos muchísimas cosas en este festival de guitarra que también es famosísimo en Albacete, que tiene muchísimos adeptos y que estará en el Salón de Plenos, ¿verdad? Del Museo Municipal. ¿Cuántos espacios? Sí, sí, sí. Hemos intentado expandir las ubicaciones y albergar la mayor oferta cultural. El Festival de Guitarra va a tener lugar los martes, los tres últimos de mayo y el primero de junio, en el Salón de Plenos del antiguo Ayuntamiento en el Museo. Y luego dos clases magistrales a cargo de Luis Malca y Carles Trepat, que no me quería equivocar con los apellidos. Y luego el Festival Internacional de Orquestas de Guitarras, Sonora Alma, que también tiene su protagonismo. Una obra de teatro, la de Meninas, una puta obra de Velázquez, la carrera benéfica para recaudar fondos para la investigación de las enfermedades masculinas. También es una apuesta nueva este año que creo que va a ser muy, muy chula, muy interesante. Qué bien. El Festival de Indomables, en la caseta. El Jardín Botánico, los barrios de la ciudad. Bueno, me parece, la verdad, que una muy buena apuesta. Elena Serrayé, le dejamos que continúe con su agenda en esta mañana de jueves 4 de abril, que así, con el buen tiempo, estamos todos ya en la calle con actos, con eventos, con todo, ¿verdad, Elena? Y es increíble ver lo viva que está la ciudad de Albacete. Y respirando cultura. Desde luego que sí. Concejal, gracias. Un saludo. Muchas gracias, María. Un abrazo fuerte. Hacemos un alto en el camino, señores, porque enseguida les vamos a contar con nuestro compañero Rafa Gil la actualidad de la jornada, lo que nos espera. Y estaremos charlando con UPA, que ha sido...